...denuncia contra Bozzi. Durante la gira de Uruguay tuve un episodio donde él fue violento conmigo, tanto física como verbalmente. Estoy vestido de Axel Rose, salgo del escenario y me trago a Slash. Este, puteo, puteo al aire, no puteo a nadie en particular. Relatos salvajes a los Oscar. Relatos salvajes a los Oscar, el cine argentino está de fiesta, dirigida por Damian Sifrón. Todo el mundo se pone tan contento que no puedo dejar de sumarme, a mí también me da mucha dienidad. Es una demostración más del extraordinario camino que está haciendo esta película desde que apareció. Santiago Bal apareció para poner orden. No, porque todos me tildan como si fueran un fiestero, un loquito de Mar del Plata. Entonces, bueno, vamos a hacer algo a partir de eso, como si soy tan fiestero, bueno, vamos a empezar una serie de fiestas. La primera va a ser en el Torreón del Monje este domingo. Para elenco... La furia de Vicentico. No, no lo puedo tolerar. ¿No te gusta? No, 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 no. No, no. Me dio un cabezazo en la frente, papá. Porque me salió naturalmente que te queda un cabezazo ahí. ¿Sí? Es natural, me va a hacer algo malo. Es malísimo. Pienso, veo acá tu entrecejo y pienso... ¡Muy buenas noches! Prepárense para disfrutar de toda la tele como solo este programa lo puede mostrar. ¡Ja! Esto es Bendita Novena Temporada. Para ustedes la única, la más sexy y la más talentosa. ¡Feliz Hermida! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡La familia Argentina! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡¿Cómo están?! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un día de locos hoy! ¡Hoy les digo que tenemos un Bendita Especial! ¡Puede llegar a pasar cualquier cosa en este Bendita! ¡Bienvenido al Panel de Lujo! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Ali Ventura! ¡Hola, Chirusa! ¡Qué grande! ¡La novia de América! ¡Hola, hola, hola! ¡Claudio Pérez! ¡Fueamos! ¡Exactamente! ¡Vamos! ¡Lévalos! ¡Qué raro que está Leo! ¡Bienvenido! ¡Hoy vamos a tener un selfie! ¡Ah! ¡Selfie! ¡Con el palito! ¡Qué burro! ¡Claro! ¡Déjenos afuera! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Lona Cordero! ¡Bienvenida! ¡Como siempre! ¡El mejor panel lo tenemos acá! ¡El Grisky! ¡El equipo de Bendita! ¡Esperando a Beto! ¡Cada vez falta menos! ¡Ven! ¡Que sin ti la vida se le va! ¡Ven! ¡Para que vuelva Beto! ¡Pero arrancamos con un programa te digo tremendo! ¡Ya! ¡Tenemos de todo! ¡¿Qué hacemos?! ¡Tenemos un nuevo programa! ¡Apostamos a otro programa de verano! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se viene a otro programa! ¡Que protagoniza! ¡Que conduce Rocío Marengo! ¡¿Qué?! ¡¿Aquí lo sabían?! ¡¿Qué?! ¡¿Aquí lo sabían?! ¡¿Tenía un programa?! ¡Se lo presentamos en un rayito! ¡No! ¡El de Cueme! ¡El de Cueme! ¡Toma! ¡¿Por qué es dormido?! ¡¿Cómo lo hace?! ¡Rocío de verano! ¡Oh no! ¡¿Cómo lo hace?! ¡Adiós! ¡Ninguno de ustedes sabía! ¡¡POR QUÉ?! ¡¡Vamos con un avance de Santiago Balta! ¡Una idea de producción idiota! ¡Aspustamente idiota! ¡Y que encima! como un tonto aceptó hacer. Estoy muy enojado. Se lo mandé esta mañana en esta madrugada, en un mensaje y él no me contestó. La chica lo ama. No tenía que ser una nota de carna, Pedro. Estoy haciendo huevo en cámara. Esto es tremendo. Momento emotivo. Pede estaba así como muy sensible con su papá y su papá no tuvo mejor idea que salía al aire. Vio Bendita ayer a la noche. Vio Bendita, no le gustó. El huevazo en la cabeza. No es para tanto un huevazo en la cabeza. Está muy bien que los padres pongan límites. Si la mamá no se ocupa, si Carmen está en otra cosa... Perdón, perdóname. Pará, pará. Carmen ya se ocupó bastante de Fede Ball. Lleva bancándolo más de dos años. Pero lo bancan demasiado. El padre le pone límites. Pero Fede Ball ya es bastante grandecito para decidir por sí mismo. Y más para que le digan ¡Ay, se te pueden tirar un huevo en la cabeza! Recuerden que ya vamos a ver el informe. Era un avance solamente. Estos dos son muchos cojones. Esto es un tema serio, tremendo lo que pasó con Martín Bossi y su sonidista. Una chica que lo denuncia por maltrato, que le dejó marcas. ¿A dónde lo denuncia? A la denuncia penal. Hay una denuncia penal. Es un tema de Telenueve que trajo el periodista Luis Vizcimaldi. Si me gustaría decir, dale de lo que me siento. Y además, es una denuncia penal que se hizo en Montevideo cuando estaban con el show de gira en el Uruguay. Un tema serio. La verdad es que Martín Bossi es uno de los artistas más exitosos. Hoy está debutando en el teatro. Hoy debuta de nuevo, repone el show. Big Bad Show. Él tuvo que declarar en esta causa en Uruguay y demás. Y ahora vamos a escuchar qué pasa. Que no le hace bien esta prensa porque la verdad que es súper exitoso. No necesita más escándalos porque la verdad que a ver detrás le va muy bien. ¿Cómo? Él tampoco nunca se metió en escándalos. Me sorprendió. Me sorprendió esta denuncia. Miren, porque esto es grave. Mirá. Parece que en una de sus giras por Uruguay a Martín Bossi se le soltó la cadena. Y según declaró Caro, quien oficia de microfonista en el espectáculo del talentoso imitador, a Martín yo se le habría ido la mano no solo con ella, sino con varios de sus compañeros. Mientras que Bossi niega los hechos y hasta nos hace sospechar que todo haya sido obra de un imitador suyo que le quiera arruinar la carrera. Carol es ingeniera en sonido y denuncia al reconocidísimo actor imitador Martín Bossi por violencia psicológica y física mientras estaban trabajando juntos en un espectáculo en Uruguay. De hecho, hay una denuncia penal en la República Oriental del Uruguay. Hay una denuncia penal. Yo trabajo como trabajaba, como microfonista para el señor Martín Bossi. Sí, Ariel, acá estamos con Martín. ¿La conocías a Carol? ¿La conocés? Sí, sí, sí. Este es un hecho donde se produjo en el laburo. Durante la gira de Uruguay tuve un episodio donde él fue violento conmigo tanto física como verbalmente. Fue violento conmigo tanto física como verbalmente. Cuando regresó a Buenos Aires fui despedida por el hecho mismo, también por haber sentado una denuncia penal en Uruguay por el hecho de maltrato. Fui despedida sin pagarme el sueldo del último mes, sin reconocer la magnitud del hecho. Ella dice que la despediste después, que no le pagaron el sueldo. Esto es real. Fui despedida sin pagarme el sueldo del último mes. Ella hizo una denuncia penal. ¿Vos te pensás que yo iba a seguir trabajando con una persona que me pone el micrófono cuando me hizo una denuncia penal? ¿Quién hizo ese penal, perrotudo? Nosotros estamos dispuestos a pagarle la indemnización por el despido laboral. Lo hice por necesidad. No soy el único caso de violencia. No soy el único caso de violencia tanto verbal como psicológica que tiene constantemente hacia la gente que trabaja en su espectáculo. Perdón. Quería decirlo, me salió del alma. Disculpenme. En las giras hay escenarios que uno desconoce. La primer parte de Big One Show yo hago 15 personajes en 10 minutos corriendo a toda velocidad. Con un nivel de adrenalina importante. Yo venía de 23 meses casi sin descansar. Ah, bueno. Yo a la noche duermo, ¿viste? Una de las salidas de escena que él tiene para cambio rápido se rozó con el guitarrista y esto en él detonó a una redacción muy violenta hacia toda la gente que tenía a su alrededor. ¿Cómo sale ese son? Sal común. Sal común hace mal la c*** de tu madre. La c*** de tu madre. La c*** de tu madre. Quiero ser Marina. ¿Qué te pasa? La c*** de tu madre. El relato es bastante gracioso. Estoy vestido de Axel Rose, salgo del escenario y me trago a Slash. Me trago a Slash. Me da con la guitarra acá. Entro puteando al camarín rápido, todo oscuro. Calculemos que yo trabajo con cuatro o cinco personas alrededor, microfonistas, maquilladoras. Este, puteo, puteo al aire, no puteo a nadie en particular. No puteo a nadie en particular. Yo tengo esta ira controlada. Y si bien hay puntos en común en el relato de ambos, los dos cuentan un final muy diferente, cosa de que el público tenga la posibilidad de elegir cuál de los dos finales le gusta más. A mí me hubiera gustado que el exitoso actor se terminara enamorando de la humilde chica, pero parece que esta vez no se va a dar, ¿viste? En la siguiente salida de escena soy yo la que siempre está recibiéndolo, alumbrándolo y sacándole o poniéndole el micrófono o el iniar. Y tuve una reacción muy violenta. Empezó a decir que todos los que trabajábamos eran unos hijos de p***a, que no lo cuidábamos. Me empujó, tiró una botella contra otra persona que trabaja dentro de la producción, gritó, empujó, p***o, a todos los que estábamos en ese momento trabajando a su alrededor. Y para volver al escenario me quiero abrir camino y como se me había hecho tarde, sí, antes tiré una botellita de agua contra un telón. Yo estoy bien chapita. Y seguir camino, cuando me abro camino entre la gente, corro, 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 corro a Karol, me empujó, que es una profesional excelente, una mujer que realmente nunca hemos tenido problemas y sigo mi curso. A mí en particular me dejó marcas al haberme empujado, marcas que después se constataron en la denuncia. Marcas que después se constataron en la denuncia. Esperé primero hablar con él a esperar que él tuviera una reacción que sería la lógica, que es pedir disculpas y reconocer que uno cometió un error. Mis disculpas, le pido perdón. Cuando termina la función, creo que pedí disculpas en arameo, en francés, en inglés. Eh, thank you, thank you so much. Le hablé a Karol, le dije, Karol, vení, se alejaba, no quería aceptar las disculpas. No quería aceptar la disculpa. No más que eso, después hizo una denuncia en Uruguay, fui y le expliqué al comisario, comisario, putié y corría una compañera vestida de Axel Rose. ¿Estamos todos locos? Quise hablar con él, de hecho toda la compañía hizo una charla al final de la función donde él simplemente se excusó en sus productores, en toda la gente que trabajaba con él, que según él no trabaja de la manera en que él esperaría y que según él esto justifica sus hechos violentos. Según él, esto justifica sus hechos violentos. Nosotros como productora nos sentimos absolutamente extorsionados. Absolutamente extorsionados. Cabe ser absolutamente libre. Absolutamente extorsionados. Absolutamente albes. Ya tenemos todas las denuncias, todas las pruebas. No me interrumpas que estoy con una pedida dura. Vamos a presentar en la justicia con la acción de los abogados de esta persona a nuestros abogados. Está todo constatado, está todo comprobado, así que vamos a ir también nosotros por una denuncia penal. Está chequeado. Hay gente por ahí en los trabajos oportunistas que está esperando algo para sacar rédito de otra cosa. Hay gente por ahí en los trabajos oportunistas que está esperando algo para sacar rédito de otra cosa. La gente que está en su casa creo que después de 15 años de carrera sabe exactamente quién soy yo. ¡Un chorizo! Y cómo trabajo y cómo trató a la mujer. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy. ¡I am your father! La cuestión acá es que es evidente que uno de los dos miente y el otro dice la verdad. Y la justicia tendrá que determinar a quién le cree. Obvio que la ventaja la lleva a vos y que puede imitar a todos los que trabajan con él y salirse de efectivo del mismo. Qué raro todo esto, ¿eh? No necesariamente uno mienta. Me parece que por ahí los dos están diciendo la verdad según su percepción de un hecho porque los dos describen el mismo hecho. Los dos describen el mismo hecho. De la misma manera hay una persona que no le perdona a la otra lo que ocurrió ahí. Ahora, parece una paracaidista como si en el único teatro donde hay corridas atrás del telón donde uno se puede llegar a enojar y digamos esto pasa en todos los teatros de la República Argentina. Y sobre todo cuando tenés un protagonista que tiene, no sé, 50 cambios de ropa y el teatro son distintos. La verdad que ¿quién no ha tirado una botellita por ahí? Pero hay un momento que se puede parecer bien pero hay una diferencia en el momento en que no hay de tirarle una botellita a un compañero y otra es tirarla contra un telón. Me parece que no es lo mismo. Esos, los dos cuentan el mismo hecho. Uno lo cuenta un poco más magnificado el otro menos. Ella dice que él no le pidió disculpas él dice que le pidió disculpas a todos. ¿Dónde están los demás empleados? Bueno, hay un punto que no sale en esta nota que ella dice que el resto bueno, verlo vieron todos y que no es la primera que el resto de los que trabajan ahí se sienten maltratados por él. Yo le dije eso. Ninguno dijo nada. Esto le dije a Martín y Martín me dice de las 60 personas que trabajan conmigo ninguna se va, ninguna se siente maltratado, saben que soy un tanocalentón y que grito algunas veces en el medio del fragor de la obra. Ocurre en la adrenalina cuando tras bambalina siempre pasan cosas, no significa que él haya querido maltratarla necesariamente a ella. Tampoco sabemos lo que pasó. La verdad es que después vamos a ver qué dice la justicia. Dijémonos de joder hacer una denuncia penal en un país que no pueden investigar a la nena Lola hace 15 días que la mataron y todavía no encontraron ni la mochila. Bueno, pero si ella la dañaron ¿sabe lo que está mal? Que no le hayan pagado la indemnización. ¿Sabes lo que? Pero a ver, eso es el último sueldo. El último sueldo. El último sueldo. Y ella lo que reclama es el último sueldo y habla de una situación laboral. El último sueldo se lo tienen que pagar, le tienen que pagar todo. Y él mismo dijo que está dispuesto a pagar la indemnización. Cuando ella está dispuesto a pagarla. ¿A mí sabes que me hace ruido? No, pero denuncia penal es muy grave. Una denuncia penal es muy grave. Estaba enojada en ese momento y lo fue a hacer. No pensó en qué justicia lo estaba haciendo. ¿A alguien le dijo anda a hacer una denuncia penal? Porque si no, nadie hace una denuncia penal. De restrenar. ¿No le convenía arreglar con dinero esto? Sí, entonces cada vez que te hacen u, vos te digas. Bueno, pero tiene una denuncia penal. Yo pregunto, de vuelta, vamos a los hechos, no a las palabras. El resto del equipo que estaba en Uruguay con él y el resto del equipo de trabajo que él tiene. Se sumó a la denuncia penal porque según los dos describen... Pero si laburan para él difícilmente se sumen a la denuncia. Según los dos describen, él se choca con otro que no es ella, insulta cuando hay cinco personas a su alrededor, no a ella, insulta habiendo cinco... Digamos, si la única persona que le hace una denuncia penal es ella, preguntémonos a nosotros ¿cómo fue? La primera es lo que dijo Edith Recién, digamos, si el antecedente es que ella denunció y la echaron es un antecedente para el resto de las personas que trabajan con él. Pero además, hoy en la puerta del teatro estaba convocada un grupo de gente, lo que pasa es que no son los que trabajan con él, que apoyaban a este... Bueno, pero pueden ser los familiares, los amigos, ¿sabes qué? el teatro... No, pero... No, pero... No pares, ¡ojo! Sabemos de esto, nos pasa, nos pasa esta contada. ¡Vira, he dicho! Si esta denuncia que plantea esta chica no es cierta, ¿cómo hace él después para volver a restablecer el sonor? Se llama... Se llama falsa denuncia. Sí, pero... Porque, a ver, ¿qué pasó con la denuncia? ¿Qué pasó con la denuncia? Es una... Es su palabra contra la denuncia. Yo la he de talón, pero quiero la pregunta que me hable. La pregunta que me hable, D'Alessandro, ¿cómo va a realizarse un peritaje como para averiguar que las marcas que ella tiene... Perdón. Sí, claro. Que las marcas que ella tiene se las produjo Martin Bossi, digo, si ella... Si el perito médico legista... ¿Qué te hace la boluda? ¿Dejáme terminar? Ah, la gran... No, para que vean que tengo capacidad actoral, chicos. Bueno, dale, termina. No, digo, si la pericia del médico legista dice... Si la pericia del médico legista dice que efectivamente hay marcas, entonces ya tendría que haber tomado una decisión con Bossi, tendría que haber avanzado en la causa penal. Y eso no ha pasado. Esto no pasa. Estamos en verano, viste la tele de verano, afloja un poco, Están todos cómodos. ¿Cómo loco? Hay calor. Y hay feria judicial. Y hay feria judicial. Y hay feria judicial. Bueno, venga, más. Pasan cosas. Está buenísimo, chicos. Y aparte, si salen de paseo, Vicentico, con su mujer, Valeria Bertucci, ¡un amor! ¡Un amor! Un amor de personas. Les encanta recibir a la prensa, charlan, dan notas. ¿En serio? ¿No? ¿Unos copados? No, no. No sé. ¿No son copados? No, no sé si son copados, no los conozco personalmente, pero no, a la prensa no les gusta mucho. ¿No es que hay que cantar? No, no les gusta la prensa. ¿Son de cantarte? ¿No te cantan? Sí, sí. Son como corajeables, no van cantando por la calle. ¿Pero qué pasó con Vicentico y con Pampito, que es un amor, uno de los noteros más simpáticos que hay en la calle? Lo van a hacer a verlo. Se puso como loco Vicentico y mirá lo que pasó. ¿Qué cosa? En el marco de una función estreno donde obviamente hay medios de prensa para tirar para arriba, el simpático notero de AM, más conocido como Pampito, intentó hacerle una nota al popular cantante Vicentico. Y casi, casi se va para su casa con un cabezazo en la frente. Te están buscando, matador, y casi te encuentran, ¿eh? Enloqueció Vicentico. ¿Por qué decís eso? La verdad es increíble las reacciones de Vicentico. Hizo cabecear a los noteros anoche en un estreno de teatro. ¡Qué boludo, mamá! Una sexy. La mesa está servida. Nunca lo decís, tan violento. ¡Pero todo para qué hacer reuniones si no te les salve! ¿Cómo están? Un segundo, un segundo, un segundo. Uy, justo este otra vez. No, no lo puedo, no lo puedo tolerar. ¿No te gusta? No, 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 no. No, 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 no. ¡Evolúna! Te haría un cabezazo en la frente, papá. ¿Qué te pasa, re c***a de tu madre? Te haría un cabezazo en la frente, papá. ¿Por qué tal? Ay, sí, por qué tal. Ay, sí, por qué tal. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo se va, querido? ¿Qué tal? Queríamos hablar con usted después de lo que pasó dos preguntas. ¡Ay, por Dios! La entrevista de la madre... ...está... Soy un poco respetuoso. Pero para ver, porque incluso hasta quedó mal y por ahí cambió de opinión. No, 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 no. ¿No lo pueden tolerar? ¿Qué, qué, qué, qué? Ya sí, ya sí. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? Imagínate. No sé muy largo de explicar. No, pero te lo pregunto bien, porque estamos... Tengo demasiadas luces y estoy que soy como... Estaba pensando en otra cosa. ¡Caché! Se nos burla. Te nos estás burlando un poco, me parece. Lo dejo a tu criterio. Nos pegaría un cabezazo en la frente. No, nos dijo también. ¡Ay! Simpático, Vicentico, ¿no? Buena onda. Es más o menos. Eso pasó a la entrada de la función, por lo cual Pampito esperó pacientemente a la salida, con la ilusión de que todo se haya tratado de una broma de mal gusto. Pero no, la cosa siguió con el mismo gusto amargo, al que se le sumó algún que otro bocadillo de Valeria Bertuccelli, quien no tiene mucha mejor onda que su musical pareja. Vicentico, ¿ahora podemos hablar más tranquilos ahora que salieron? ¿Qué, ahora le pego un martellazo? ¿Cómo estás? ¿Cómo el culo? Un poco la tensión, digamos, tu ingreso, un poco agresivo por ahí, me parece. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque me salió naturalmente que te queda un cabezazo ahí. ¿A dónde? Sí. Es natural, no es algo malo, ¿entendés? No, es malísimo. Pienso que yo acá te entrecesco y pienso... ¡Tá, tá, tá! ¡Pla, tá, plá! ¡Me están buscando, matador! No, no, no es agresivo. No, para nada. Es buena onda. Yo veo acá te entrecesco y pienso... A vos no, a él, a él. ¿Por qué esa maldad? Yo no te dije absolutamente... A mí no, gracias. No, gracias a todos bien. A mí me va a dar. Capo. No, gracias a todos bien. A mí me va a dar. Capo. Mulo, gato. Capo. Gracias, gracias. ¡Malo, mano! Julio, Graciela dice que hace un papel todo el tiempo cuando discute cuestiones personales con Pachano, por ejemplo. Pero todos hacemos un papel, muchacho. O vos sos esto. ¿Querés que te hable de los ejercicios de Graciela Alfano, del análisis de texto de Otelo? ¿Cuál es el objeto de conflicto de Otelo? ¿Viste? ¿Cuál es el objeto de conflicto de Otelo? Los celos. Cállate la boca, tonto, sos un tonto. ¿Por qué me decís así? ¿Por qué me agredís, Julio? ¿Por qué me agredís? La verdad que me pone mal que me digas que me querés pegar un cabezazo. Sí, pero entonces alejate si te pone mal, ¿no? ¡Mala ola! Es feo que un artista venga a un estreno. Diga, ya está, dale, ya está. Si está, si está nervioso. Realmente es horrible lo que pasa. Una vergüenza, realmente una vergüenza. Pero bueno. Está jodiendo. Sí. Está jodiendo. Tengo miedo que termine muy mal esto. Sí, si nosotros estamos trabajando preguntándoles nada más con buena onda que vinieron a un estreno. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Siempre fueron iguales. Es decir, son gente fóbica. ¿Eh? No les gusta la gran desamotoneamiento de gente. Pero se dedican al público, Laura. Espera, pero un minuto. Fá, fá. No les gusta que las persigan. Yo creo que tienen derecho a no dar notas. Pero obvio. Pero no tienen derecho a agredir. Vení, 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 la c***, que no es mirada, pelotito, vení. Esta es la realidad. Pero es como que vos seas foico a la sangre y seas cirujano. Yo no soy trabajado, yo soy cirujano. Juntar la latita, ¿cómo lo dicen? Es raro. Pero así son muchos actores, Amalia, aunque no lo crean. No, no son así, se hacen así, pero después necesitan de la prensa. ¿Te podés callar un poquitito la boca, please? Sí, es verdad. Bertuccelli tiene como más, este... Le gusta saber. Está jodiendo. Pero a él no lo teníamos tan así, está bien. Un día de furia. Yo tengo esta ira controlada. Lo cierto es que si hablamos de extrañas parejas, la de Vicentico y Bertuccelli es muy extraña. Lo que no se puede negar es que son dos almas gemelas, porque a la hora de desubicarse, realmente se nota que nacieron el uno para el otro. Vicentico no tiene antecedentes. Bueno, y además sale con Andrea Rincón. Preguntó a la Nicolás Repetor. Película. Cowboys y Aliens. Es de Steven Spielberg, ¿eh? Atente con esta. ¿Quería decir algo? ¿Quería decir algo? Yo justo te iba a decir que voy a mostrar lo tuyo, justo ahora. Junto te iba a decir que la de Cowboys parece que es una mierda, yo la fui a ver. Pero si no las quebraron todavía, ¿cómo vas a decir eso de un auspiciante? Pero no es que... No es que... ¿Sabés cómo se llama la película? Pero pasa que hay otra que se entrena el jueves que es viola. No, ¿sabés cómo se llama la película? Duro de cobrar se llama la película, ¿eh? Vos sabés que por más que hagan lo que hagan, a mí me cae muy bien la Bertuchelli. No, es muy buena actriz. Son rockeros. Es muy buena actriz. No hay que darle el gol a los invitados. Acá tiene una teoría el señor Recon. A ver. Acá falta... Vamos a escucharlo. Un capítulo previo. Sí. Porque cuando empieza el informe se ve que cuando Pampito aborda a la pareja, Bertuchelli lo ve, pone cara de uno, y Vicentico cuando se da vuelta ya viene, y después más adelante dice, no, no, con vos no, es con él. Sí. ¿Te parece que hay un capítulo en el que nos perdemos? ¿Por qué están enojados Bertuchelli y Vicentico con Pampito? Con Pampito. Sí. O no sé, con Pampito, con AM. Sí. No sé. Hay algo. ¿Vos sabés algo? No, 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 cero. ¿Entonces para qué hablaste? No, bueno, pero... No, porque... No, ahora me quedo con el... No, pero obviamente. No, es un detalle importante porque esto... Leti, buscá cuando empiece el informe. Buscá cuando empiece el informe. Pero no, 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 no. Sí, es un detalle importante porque es algo personal. ¿Por qué no lo quiere? Los primeros tres segundos. No sabemos. Sí, sí, es algo personal. Evidentemente es algo personal con él. Sí, es con Pampito. Ahora con todos los noteros. Pero hay tantas maneras de salir airoso y no dar una nota de una forma brillante o graciosa o algo estúpido, aunque sea, tengo ganas de hacer pis, me voy, no puedo darte la nota. Pero no era necesario, tengo las ganas de... A ver, igual no había nota hasta que él no dice lo que dice. No, precisamente por eso. Yo creo que no hay ni nota había. Pero tú mismo lo estás diciendo. ¿Quién provoca la nota? La nota la provoca él diciendo esa expresión agresiva. La nota la provoca él. La provoca Vicentico. A ver, la teoría de Alessandro. Me da miedo. Me da miedo ver qué dice Alessandro. Pampito, que es casi un puber. Sí. Le clavó a Vicentico un lindo quilombo. La tenés adentro, Vicentico, bien Pampito. Yo soy un gran oyente de Vicentico. Me encanta Vicentico, me encanta Vicentico, pero el pibe, el pibe que es un pendejo, sí, el pibe que es un pibe, un nenito, se la puso. Y si vos le querés pegar a alguien, andá a buscar al dueño. No le pegues al chancho para que grite el dueño. El pibe, es un pibe joven, va a ser el móvil, vio el agujero y se metió. Se clavó en la grieta. Bien por Pampito. Se clavó en la grieta, blanca. ¿Cómo pasa este palámbulo? Bueno, queríamos saber un poco más. ¿Cómo le están pasando? Muy bien. Bárbaro. ¿Y vos cómo le estás pasando? Yo me quedan 12 programas. ¿Por qué? Quiero saber una cosa. ¿Por qué todos los días contan los programas que te quedan? Como los presos. ¿Por qué falta? Porque la gente viene y te dice, ¡ay, que venga Beto, que venga Beto, que venga Beto! No, igual después vuelven todos, ya el lunes vuelven todos. ¿Dónde está? Es duro. ¿Dónde está? ¿Sabés vos dónde está? Sí. ¿Vos no? No. Ah, bueno. Hablé con él. ¿Vos no sos amiga de Beto? Gatón y, eh. Vos vas captar la humedad. Nosotros hablamos. Nosotros somos amigos, hablamos, coño. Hablamos. Ah, ¿no todos son amigos acá entre todos? Nosotros nos reboleamos cosas también, como vos. Yo soy a punto de hablar con batata. Vos no vengas, ¿no? Chicos, bueno, esto lo habíamos visto, un pequeño avance. En un momento estaba dando una nota, Fede Val. Fede, que ayer, mal, mal, estuvimos mal. La verdad, le pusimos como el marmota de la temporada. No creo que sea así. No, no. Es un chico divertido. Es un chico que me gusta. Es un chico, hermanita. No, me gusta la vida. Vos tenés buena onda con todo el mundo. Sí, es un poco con algo. Con todo respeto. Bueno, a mí me gusta. Escuchame. Así yo le dije que marmota, ahora decís que te gusta. No, la producción, dice que es un marmota. Yo no. No, yo no. A mí me gusta. Me cae bien. Pobre. En un momento emotivo, dice, bueno, lo vamos a cruzar. Pero, buen momento, lo cruzamos con el padre, que seguramente va a ser así lindo. Se van a emocionar. Bueno, no. No pasó. Mirá. Fedeval no solo se quiere llevar el galardón de pavote del verano, sino que también quiere que se lo reconozca como el mediático más fiestero de la temporada estival. Pero, al parecer, a quien no le estaría gustando nada el proceder del nene es a su padre, Santiago Val, quien es el único que le pone límites al enajenado hijo de Carmen. Y sí, de tal palo tal astilla. No, porque todos me tildan como si fueran un fiestero, un loquito de par del plata. Como si soy tan fiestero, bueno, vamos a empezar una serie de fiestas. Anda a bailar abajo de la lluvia. La primera va a ser en el torreón del monje este domingo. ¡Vamos! Y la fiesta se llama la fiesta de al lado. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Estoy jugando con el vecino que me odia. Tengo un vecino que me odia, que me corta los cables de mi casa, que me deja sin luz, que me tira huevos, que tengo un problema enorme en el barrio. Me hago alto guiso. Si vos sos un local, un marplatense, con tu mujer, con tus hijos, y vengo yo, que soy un porteño asqueroso. Eso no te quepa la menor duda. Con mis diez amigos, que pongo la música, y estoy un poco también, un poco de fiesta de diversión. ¡Eh, eh, eh! ¡Quiero que te haga! ¡Eh! Porque yo no puedo dejar a mi viejo que se deteriore y que tenga los últimos momentos de su vida en un lugar, tal vez en un geriátrico, donde no lo pueda atender bien, donde yo no le pueda brindar una buena vida, ¿entendés? Hermoso, hermoso, hermoso. Me va a sentir muy culpable. Mi mamá me dijo, mira, seguí tu carrera, trabajá en esto que vas a tener para rato, yo me voy a ocupar de papada. Y cosas que te llegan al alma. Y yo a veces siento que el amor es muy fuerte, ¿no? Ellos tuvieron un gran amor. La verdad que mamá no se permitiría dejarlo en la calle, ¿no? El amor es una magia. Hay alguien que te quiere saludar en este momento. Sí. Santiago, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo no están? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Cómo te va? Hola, hijo. Hola, viejo. Hola, bebé. Papá, ¿no? La verdad me estás... Hola, hijo. Me estás emocionando, ¿eh? Me vas a hacer emocionar. No me ponga música. Me ponga música. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, papá? ¿Se escuchan? ¿Estás bien, viejo? ¿Se escucha? La noche. Y mientras mejora un poco la comunicación telefónica, les contamos que si hay un padre orgulloso de su hijo y su brillante carrera, ese no es Santiago Barrio. Que menos mal que la cosa era por teléfono, si no, seguro que el pavote se comía flor de cachetazo. Yo soy muy bien, muy enojado con Fede. Fa, fa. Y lo vi con una compañera, reventándose huevos en la cabeza. Ah, sí. Muy enojado con Fede. Es de... Y eso no me gusta para nada. Yo formé parte de la fiesta de Fede Ball. Si hay sexo en esa fiesta, no sería algo turbio. Y yo recibí... Leche, mucha leche. Un huevazo en el jardín de tu casa. Todo para que hacer reuniones si no tenés sal. Entonces, esto en vivo y en directo se dice... Huevazo como me pasó en tu casa. ¿Cómo te quedó eso, eh? La gente quiere ver a Fede de otro modo, no todo sucio. Lo único que nosotros queremos es ser peñíos. Con huevos cayéndole en la cabeza, ni rompiéndole huevos a una compañera en la cabeza. ¿Te quedó claro? Una idea de producción idiota. Escucha a ver. Absolutamente idiota. Y que encima, Fede, como un tonto, aceptó hacer. Absolutamente idiota. Estoy muy enojado. Se lo mandé esta mañana, en esta madrugada, en un mensaje, y él no me contestó. Muy enojado con Fede. Ahora te va a contestar, Fede. No, ahora, no, ahora no quiero. Ahora no. ¿Qué es la conchita? Que me llame por teléfono y me dé la explicación del canto. ¿Qué es la conchita? Dos más dos son cuatro. La tierra es redonda, corta la bocha. Y bueno, che, alguien le tiene que poner los puntos a este pibe. Y qué mejor que sea su padre, que en esto de cuidarse de no andar haciendo papelones públicamente, la sabe lunga, la sabe. ¿Hasta cuándo un padre le puede poner límites a los hijos? Siempre. Siempre. Siempre, siempre. No, 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 no. El padre Marvieri tenía los huevos inflados de la Yeren Paneo. El pibe este se dejó reventar un huevo. Sí. ¿Y Santiago Bal? Santiago Bal se dejó agarrar los huevos. No. Suegra. Se dejó romperlos. Callate, D'Alessandro, estás aquí. No, me parece, Dani. A mí me parece que está bien. Me parece que un padre puede... A mí me importa el huevo. La voz de la experiencia que dice... ¿Puedo responder, Dani? Sí. El hecho me parece un hecho menor, porque el que Santiago Bal se inunda, y si en todo caso no le gustó hacerlo por televisión, me parece una situación... ¿Para qué? Llamó a la gente. Claudio. Che, ¿no es un hecho menor? Con todo respeto. Se lo propuso un tía. Y el móvil a Bal, al chico Bal, que era un hecho mayor, tampoco estaba hablando de filosofía. O sea que el padre le puede decir, viejo, no te hagas el tarado, no hagas el ridículo. Pero le podría haber dicho, cuídate y no manejes, que el otro día le sacaron el auto por el alcoholismo. El pibe es bastante grande. No hagas fiestas en tu casa hasta cualquiera. No, yo estoy como Fede, pero lo podría haber retado, a ver, recondo que es la voz de la familia. ¿Por un huevo? No, yo obviamente estoy del lado de Santiago. ¡Ay, qué suerte! ¡Al fin! Me parece un planteo tan antiguo. Y en este caso de Santiago, que además es padre. Y a ver, me parece un planteo sumamente antiguo. El pibe tiene 25 años, tiene todo el derecho a decidir si tiene ganas de que le romporen un huevo en la cabeza. Pero tu papá, estoy como Anetti. Perdón a mi amigo Gastón Recondo, padre de familia. Vos vestido del bispreyle con esa peluca, no podés decir que lo de Fede, Val, no es malo. Y tu papá no dijo nada. Y está perfectamente hecho. Y habría dicho, vos llevando el apellido recondo, haciendo papelón. Y sí, no es el apellido por el piso. No hiciste pasar vergüenza a tus hijos. Tenemos 35 minutos de promoción. ¿Se podrá completar una idea? Tus hijos, el colegio, la maestra. ¡Uy, ahí viene! ¡Dale Sandro, sirve de ejemplo! ¿De qué? No es porque los padres pongan límites. A ver si no, no. ¡Pará! ¡Qué ridículo! ¡Dejen completar una idea! Déjenlo. Mirá, no es que Val salió a ponerle límites. Salió a darle el parecer de padre. Como cuando D'Alessandro empezó con su programa a la corte, el padre lo llamó desde Tandil y le dijo, Mauricio, hay necesidad. Eso no es ponerle límites. Es decirle, papá piensa esto. Y el papá siempre tiene derecho a decir lo que piensa de lo que está haciendo el hijo. Cuando yo cante el otro día, mis tres hijos la llamaron y me dijeron. De tu espalda, que hay la vida, la aventura, nula realidad. Florencia, Federico y Micaela me pidieron, por favor, ma, basta. No nos hagan cumplir. Basta de hacer ridículo. Es más lógico que un hijo sienta que el padre lo está exponiendo en el ridículo, a que un padre, por una cosa menor, salga por televisión diciendo todo lo que está diciendo. Ay, mirá cómo habla. D'Alessandro no cambia más. D'Alessandro no cambia más. D'Alessandro, la madre, lo decida y sigue siendo papá. A mí cuando yo tuve ese problema con mi padre que refirió al año 2002, papá era el dentista del pueblo. Sí. Y él no sabía que yo trabajaba en la corte y que tenía que juzgar animalitos, siempre con orgullo y la frente bien alta, defendiendo al animalito, jamás en contra de una gallina, nunca infácil. Y ahí llama a mi padre. Llama a mi padre y me dice Mauri, porque mi viejo me decía Mauri cuando yo era grande. ¿Largo, eh? Sí. Y me dice, Mauri, escúchame, ¿sos vos el que está haciendo ese tribunal con una oveja? ¿Cómo? ¿Viste la tenencia de la oveja a un paisano que dormía abrazado de una oveja? Y yo, sí, bueno, lo que pasa. Eso es vergüenza. Hay necesidad. Y bueno, y me cortó. Yo ahora que lo veo a Val, lo veo igual. Yo disfruté mucho y me cagué de risa, como dijo, pero a él me dijera de que papá, tenés razón. Como fue de Val. La próxima vez, la próxima vez, sentencio a favor de la ovejita. Dale, por ahí. Tenés tiempo, Jacobo. ¿Pero puedo asustarme acá? Bueno, espera, espera, que acomodemos. Tiene que ser con este fondo. Bueno, buenísimo. Verónica, lo único que quiero es que me dejen hablar, por favor. ¿Estás hablando? Lo único que pido. Ahí te dejamos hablar. El primer móvil que voy a hacer en Mar del Plata. Buenísimo. El primer móvil del año 2015. Aparte de estar prohibido y censurado por muchos medios. No, no. No es ni informadísimo. Nosotros te damos el espacio. No, no. Pero, pero, perdón. Basta de la corporación. Tu colega me hizo mierda a mí. No, no, no. Y tu colega, para, 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 para. Tu colega logró que Mica se vaya a Buenos Aires. Tu colega dijo que me estaba por echar el departamento. Pará, me quiero sentar. Pará, pará. Hablá con él, informado. Pará, pará. Verónica. Pará, niño, pará, niño. Pará, pará. No, 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 pará vos. Y, eh, Verónica, Verónica, Verónica. Verónica. Si está enterado, lo saco del aire, eh. No, 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 no lo saco del aire, eh. Tranquilo, tranquilo. ¿Lo saciamos del modo? ¿Me cortaste el micrófono? ¿Vos no manejás el programa? ¡Calmarte! Verónica. Si respetá los tiempos. Verónica, escuchame esto. Yo te dejo hablar. Jacobo Benito. Jacobo, te pido, por favor. Necesitábamos a Jacobo enojado en el 2015. Eso es, se justifica. Chicos, pasan muchas cosas en nuestro país. Tenemos el Papa Francisco que es argentino. Tantos, tantos motivos por ser orgullosos de nuestro país, de toda la gente que nace en este país, Messi, el mejor jugador de fútbol. Y ahora, Relatos Salvajes, nominada al premio Oscar. ¡Estamos más argentinos que nunca! Dale. Leche, mucha leche. Se anunció que la película Relatos Salvajes, de Damián Cifrón, fue seleccionada para competir por el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y la hinchada mediática le dio rienda suelta al festejo, desplegando una vez más la argentinidad al palo. Relatos Salvajes a los Oscars. ¡Vamos! El cine argentino está de fiesta, dirigida por Damián Cifrón. Fue nominada como Mejor Película Extranjera. ¡Pongámonos de pie, chicos! ¡Celo y chelo! ¡And from Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Para todos ustedes! Cada kiloguera no te deja, no te deja asentar, pa' tomar Brasil. Un hombre te la va. Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá. ¡Qué boludo! Me parece muy bien. Relatos Salvajes, efectivamente, candidata a la loca no hay que imaginar la emoción de la gente de todo el elenco, por supuesto, ¿sí? Un gran elenco. Los felicito de todo corazón. ¡Vamos a Argentina que se puede! Tanta algarabía teñida de Celeste y Blanco nos linkea con la siempre vigente manera autóctona de festejar momentos gratos para la patria. Como, por ejemplo, cuando el rifle Varela se enteró de que Jorge Bergoglio se convertía en el Papa Francisco. Escuché Bergoglio, Jorge. Yo también escuché Bergoglio. ¿Es Bergoglio? ¿Es Papa Argentino? Por favor, alguien me lo confirme. Por favor, un graf, un tuit, un momento histórico. Hay gente emocionada, veo gente llorando, no sé si ustedes lo perciben. ¡Verdoglio! ¡Papá Argentina! ¡Argentina! 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 ¡Papa Argentino! Hay que decir algo. ¡Dulce de leche, colectivo, virome y papa! Y si hablamos de una nueva nominación al Oscar para un film argentino, no se puede evitar pensar en Ricardo Darín, quien desde hace un tiempo a esta parte parece estar en todas las películas potentes del cine nacional. Recordemos que protagonizó El secreto de sus ojos, ganadora al Oscar como Mejor Película Extranjera en 2010. Un grosso total, al que con tanto revuelo no lo dejan ni apolillar tranquilo. Felicitaciones por Relatos Salvajes. Muy lindo, Churubí. La nominación de Ricardo. La nominación de Ricardo. Que esto quede bien claro. ¡Aplausos! 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 ¿Y tus deseos? Le doy una seca del falso metilfónico. Y Leo, ¿qué querés que te diga? ¿Todo el mundo se pone tan contento? A mí también me da mucha alegría. Me gustaría poder charlar un poco más. ¡Fa! ¡Fa! La verdad es que estoy muy difónico. ¡No se entiende lo que vos hablás! Vas a acompañar el Oscar nuevamente, pero estando desde acá. ¡Claro, chulo! Escuchame, no sé qué va a pasar. Me acabo de despertar. ¡Basta de mentir! Tengo un ventilador adentro de la cabeza, de la cantidad de llamados. ¡Me tiene rota las bolas! Yo quise dejarlos a ustedes sin esta palabra. Muy bueno. Gracias, Leo. Gracias, Leo. Recién ahora te he escuchado bien. ¡Ah, bueno! No podés creer vos, el afónico se ha dicho y no te escuchaba un carajo. ¡Mirá vos! Maleducado. Claro, me están dejándole la cabeza a la miseria. Y sí, porque todos quieren hablar con vos. Pero, si bien estamos claramente ante una muy buena noticia para el cine nacional, siempre hay algún monstruo mediático que sale a buscarle el pelo al huevo. Resulta que al titán de Tomás Dente, mucho no le convenció la peli. Gracias, pibe, por tu valioso aporte. Gracias. Estoy feliz, me encanta que el cine argentino... ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir que representa a los bolos cristianos? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir que representa a los bolos cristianos? ¿Qué vas a decir que representa a todo el mundo? No me embarres la nominación, Tomás. No, quiero decir algo. Uy, justo este otra vez. Tiene un elenco de actores impresionantes. ¡Cállate la boca! Vecen con muchas expectativas y la película, en mi caso personal, no colmó con mis... Bueno, pero nosotros es la ca** de tu madre que... Menos mal, menos mal que Tomy Dente no es el que elige la película. Menos mal que Soncrón va a tener más trabajo. SABE MUCHO TOMÁS DENTES DE CINE, ES EL QUE MÁS SABE DE CINE Y LA TELEVISIÓN ARGENTINA. MÁS QUE ALEXIS PUY, NO SABE NADIE. ES VERDAD, ES MÍ, NADIE MÁS QUE. IGUAL TE VOY DECIR, HAY UNA ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS ARGENTINOS QUE HACE POQUITO ELIGIERON LAS 5 MEJORES PELÍCULAS DEL 2014 Y NO PUSIERON RELATOS ARGENTINOS. SON LOS MISMOS QUE TIENEN EXCITACIÓN SEXUAL A LAS 3 DE LA MAÑANA CON UNA PELÍCULA IRANÍA EN LA QUE NO HABLA NADIE. EXACTAMENTE. ALEXIS NO ESTÁ AHÍ, NO? NO, GENERALMENTE SE EXCITA CON OTRAS COSAS QUE NO ES UNA PELÍCULA IRANÍA. LECHE, MUCHA LECHE. NO QUIERO EXTENDERME EN ESTE TEMA, A VECES HE LEÍDO CADA CRÍTICA Y DICE, BUENO, TENGO QUE IR A VER ESTO, PORQUE TODOS DICEN QUE ES BUENÍSIMO. LO QUE PASA CUANDO, CUANDO TIENEN TANTAS OPINIONES ACERCA DE UNA PELÍCULA Y TANTA EXPECTATIVA, TANTA EXPECTATIVA, LUEGO ES MUY DIFÍCIL DE VER LA PELÍCULA SIN ESE PREJUICIO, PORQUE TE VENDIERON COMO EL VELOCINO DE ORO Y DE REPENTE ES COMO SENTARTE. LO LINDO ES LA GENTE QUE LO DISFRUTÓ. Y EL PÚBLICO ES EL QUE TIENE LA RESPUESTA. Y LOS CRÍTICOS A VECES LES MOLESTA LAS COSAS MUY POPULARES. ABSOLUTAMENTE, LES MOLESTA LAS COSAS MUY POPULARES. LA MATA QUISIERA DE LA HISTORIA, 3 MILLONES Y MEDIO DE ESPECTACIÓN. Y VENÍA DESPUÉS DE CAMILA, NO? NO, 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 NO. POR ESO, POR ESO, POR ESO LE GANÓ A CAMILA. SÍ, EN EL SERENO CRUZ. ESTAMOS CONTENTOS. EL QUE NO LA VIO APROVECHE ESTA SEMANA PORQUE LA VAN A PONER, LA VAN A REPONER DE NOVO Y ASÍ LA PODERÍAN A VER. QUÉ COSA. QUÉ TICO. HAY UÑONES QUE ESTÁN BUENAS, VÍSTE. POR EJEMPLO EL LACHETO BALSÁMICO CON EL ACEITE DE OLIVA, CHOCOLATE CON CREMA, SON COSAS QUE QUEDAN BIEN. ROBERTITO FUNES UGARTE EN UN MOBILE CON VIKI SIPOLITACI. QUÉ QUEDA, QUEDA ESTO, MIRÁ. MIREN LO QUE NOS ENCONTRAMOS, QUÉ MONUMENTO. VICTORIA SIPOLITACI, UNA GRIEGA AQUÍ, SUELTA EN PUNTA DEL ESTE. UY, ME AGARRÓ UN TUNAMI SEMINAL. ME PEGARON LOS MUSLOS. HOLA, VIKI. QUÉ SORPRESA. SORPRESA, SORPRESA. HOLA, CHICOS. BIENVENIDOS. SE TE VE LINDA, EH, POR DIOS. VENIDOS A PUNTA DEL ESTE. ME CARCOME LA CABEZA DEL CHOCHO. TU AMIGA MORIA VIENE, PARA QUE ME ESTAS SUENDO WHATSAPP QUE YA TE ESTÁN VIENDO. ESTO ES ESPARTA. PARA, PARA QUE TE QUIERO VER. ESTAS BARDA, VIKI, VENÍ. DAME ESE PLACER, PORQUE TE VEO SIEMPLE POR TELEVISIÓN. LOS AMO. ¿PODÉES PARAR O NO? Ay, ROBERTITO. NO. NO TE HAS DEPILADO, QUE ES LO QUE HA PASADO. SI. QUÉ LINDA ESTÁS. ¿QUÉ TE IMPIDE QUE TE LEVANTES? SI TIENES UNA COLA DIVINA. NO, ES QUE NO PUEDO MOSTRAR TANTO. NO PUEDO MOSTRAR TANTO. POR FAVOR, NUNCA VIENEN UN C***. MÁNTATE. AH, NO TE PERMITES, ¿POR QUÉ? NO, PORQUE A PARTIDO AHORA ESTÁS COMO ESTÁ HACERO EN EL TEATRO. NO PUEDO MOSTRAR TANTO. ¿QUERÉS UN VESTIDO QUE TE COMPRE? YO TE REGALO ALGO PARA NAVIDAD. NO PUEDO MOSTRAR TANTO. MIRA COMO VIENE, MIRA COMO VIENE. AHORA, MIRA. SI. DALE UN BESITO, QUE QUERES. NO PUEDO MOSTRAR. NO. NO PUEDE MUCHO QUE… NO PUEDE MUCHO QUE… ESCAPA QUE SE ESCAPO AÍ. ESCAPA QUE SE ESCAPO AÍ. PESONES GRANDES. PARÉN 2 MINUTOS. MIRA QUE RAPIDITA QUE RESULTASTE NENA. UNA C*** TE LLEVA 2 cuadras Y EL PINGO. NO, EL CALADITO. ¿DÓNDE ESTÁ EL CALADITO? ESTE ES EL CALADITO. TODOS TIENEN MENOS USTÉS SEÑOR. NO EL CALADITO. No, pará, no, que me va a costar este móvil, por Dios La tengo divina, rosita, chiquitita, hermosa ¿Qué es el caladito? ¿Qué te gusta? ¿Cómo le da mucho gusto? El caladito ¿Cuánto cuesta el caladito? A ver ¿Qué? Se lo regalo 600 pesos uruguayos, Vicky, ¿me hace un descuento? ¿Me hace 500? ¿Le parece? La rata Vamos a buscar el caladito, pará que me vas a tirar, pará que me vas a tirar Mira este postre de luz Vamos al último, está bien Por favor, no me enfoques, que no puedo ¿Querés un vestido que te compre? Yo te regalo algo para Navidad No puedo mostrar tanto Mira cómo viene, mira cómo viene Te saliste con la tuya, ¿eh? Peña, me compró Robertio, bueno, menos mal Toco la flauta dulce, gelene No, te queda bien Estás muy linda, muy linda, muy linda, muy linda Es maravilloso Déjame ver ahí el lente de la cámara Subirla un poquito, ahí, caber de atrás Se las pongo a todo de parada, todo lo demás Salva a Tinell Salva a Tinell Ahí está, pará que me meto el agua con la simbolita aquí, no importa ¿Me meto el agua? Sí Ahí voy, ahí voy Yo pensé que era joven y linda ¿Me tenés esto ahí? El celular Esperá, Vicky, pará que me meto con vos Uy, es una fileta Si tienen ojos, no entres Y nunca mejor dicho Dios le da pan al que no tiene dinero Justo estaba el móvil en la playa y justo estaba en la playa que iba a Vicky Cipollita Lo gracioso es que en los desfiles y eso, cuando alguien no quiere mostrar algo, generalmente es la cola, no es que está mostrando la cola así, sino que no quiero mostrarla de adelante ¿Por qué no quería mostrar la panza? La panza, la Lola, ¿qué no quería mostrar? La panza todos los días ¿Qué es lo que nos falta por conocer de Vicky Cipollita? Que hasta muchos le hemos visto el coso Ella quería charlar Las mujeres cuando son famosas usan un tratamiento que se llama masoterapia, no sé qué Mesoterapia Meso Bueno, no No habla de, ahora habla de tratamientos estéticos Y entonces le quedan moretones Le quedan moretones No podía mostrarlo porque tenía, o la había agarrado, volviendo al caso de la corte, el tipo que con la dentadura postiza la mordía la mina, o tenía mil moretones Tenía algo en la panza Está bien, pero digo, ¿viste lo que se suele llamar el tenor de salud? La primera palabra, bueno, la palabra de ella era, no me enfoques mucho, no me muestres mucho, y luego vamos todos al agua, saquémonos Pero ese era plano largo, plano largo No A mí el plano foto no me favorece, pero de lejos tengo un buen lejo, chico Esto es lo que habíamos anticipado, el único que sabía que tenía programa nuevo, Rocío Marengo, era la doctora Sí, porque era un amigo de él U.M., U.M., se llama U.M., ¿Por qué era un amigo de él? Dígamelo U.M., Rocío Porque lo tengo en el cable No vayan a tocar a Rocío y al señor Guillermo Montes Bueno, chicos, se viene otro programón, así como el de Nicole, programas de verano, ahí están todos pidiendo pista Y ahora la tenemos a Rocío Marengo, conductora, la quieren ver, esto es un avance Los ladrones, son dos ladrones Señores, con ustedes, Rocío de verano, vengan, pasen, salúdenle a Rocío Dale un besito, que querés Hola, Ro, acá te traje dos chicos ¿De qué signos sos? De cáncer No, fui muy rápido, ¿no? ¿Cómo? Bueno, acá al toque le digo que de qué signos sos, es como que... Sí Nada, otra vez, otra vez, discúlpame Estuve mal Hola ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien ¿Cómo te llamás? Santiago ¿Santiago? No, no, pará, pará Él lo te dice, no, no, vamos otra vez Bueno, es una pregunta, me mira Ay, tú se me agarrás limpiando ¿Qué hago? ¡Le pego un martellazo! No ¿Qué tal? Bien ¿Todo bien? Bien ¿Cómo te llamás? Santiago Ah ¿Venís siempre acá? Vengo siempre, vos venís acá también Este país da para todos ¿Vos cómo te llamás? Yo a Bernardo me llamo Te voy a buscar a conocida, no sé ¿De dónde? Capaz que te soñé ¿¡AH! Por ahí me soñaste y sí, puede ser, yo también te soñé Eso es un piloto que lo tienen que usar, eh Hay que ir dando tips que pueden meter, eh Eso ya es vergonzoso Estamos en Cariló y no podíamos dejar de venir al nuevo espacio Cariló Que es alucinante Chorreaba la pantalla de grasa Moda y glamour, todo te mostramos acá en Rosario del Verano Llegó el momento de la moda de los más chiquititos y las más chiquititas Hola Buenas noches ¿Qué estaban comprando? ¿Ropa? Qué lindo, ¿vamos a comprar juntas? Eh, no ¿Qué se usa esta temporada? ¿Blanco, rosa, fucsia? Leche, mucha leche No es el tan perrotudo viejo ¿Qué colores te gustan? El violeta Ay, justo no lo dije Nos saludemos así a mamá, a papá, a los abuelos, a todos que nos están mirando Ahí está Chau Disculpas por este programa Rocío, ustedes reanse, Rocío de Verano se llama el programa, en QM, no sé Y el pelado es buenísimo ¿Quién es el pelado? El pelado que la acompaña parece fierita Hay que tener varias, tres o cuatro palabras siempre, alucinante, espectacular, brillante, increíble Increíble Sí, preguntarle a las nenitas chiquitas qué se usa esta temporada Te da claro Impresionante Te da claro Impresionante Impresionante Muy buena pregunta Impresionante Va de 5 a 7 En Canal 13 se les cayó el rating, dos puntos, culpa de la aparición de este canal ¿De verdad? ¿No están mandando? ¿Qué tal? ¿Voy a preguntar de verdad? No, bueno No, bueno Yo le quiero todo lo que dice Alejandro No hablé con Suar hoy Bueno chicos, vamos a agradecer Yo voy a agradecer la ropa de hoy Porque me hicieron un fashion emergency Pedro de High Flight y los zapatos de Benedicta Claudio, hoy está vestido divino, Claudio Pátaloncito rosa finalmente Se lo juro Ahí está, Tobull ¿Viste? La tostana, gracias Gastón está vestido con una camisa divina de Mickey y los zapatos como siempre Con por supuesto Cacela Uomo Lola agradece a Oma a Buenos Aires y al dentista que la tiene así feliz Darío Toucedo y Ani Ventura por supuesto que ella, la diosa, agradece al vestido de Silvia Vigil y Luna Garzón también Y vos, Alessandro, ¿qué querés? Ah, Tobull Tobull, que bien Yo quiero agradecer, le quiero mandar un beso al doctor Benjamín Levin, un beso grande ¿Quién es? Bueno, amigo mío Amigo Amigo Dios mío ¿Qué tenemos para el próximo? Ah, tenemos el avance de La Viuda Negra Si Dios quiere, se viene un final Te digo que todo lo que hicimos musical hasta este momento no fue nada lo que se viene hoy Prepárense para el gran final de Bendita del jueves Y mucho más acá, no tengo ni idea, pero no importa En el próximo bloque, mucho más Bendita Escándalo Blan, 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 se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica es alborota, bota, 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 muy bueno Es alborota como que se vuelve loca Ella se arrebata, esa ideal se desata Lo suyo destapa y se ve que no está chata Yo le digo dale gata y como raca saca Su guay ni guay ni vos, poqui me mata ¡Como! ¡Muy bien, gracias! Chicos, esto está buenísimo, lo que se viene, me encanta Porque lo conocimos justamente el verano pasado Sí, claro, no, no es encierro Lo conocimos el verano pasado acá a través de las redes sociales Se llama Dustin Duke, ¿se acuerdan? Sí Este yankee que vino de veraneo acá a la Argentina Y se quedó enamorado de Argentina ¿Duke o Lake? ¿Eh? Dustin Lake o Dustin Duke Luke, bueno, no sé Dustin Lago Dustin Duke Dustin, bueno, no sé, este chico que habla, que así hace el argentino Es re divertido, está en nuestro país Y estuvo de visita en C5N Acá por mi está en C5N Para los que todavía no lo junan Dustin Duke es un simpático yankee Que pasó por estas pampas y se quedó como 4 años Porque se copó con la cultura argentina De hecho, empezó a subir videos a la web En los que tira frases típicamente nuestras Imitando el tono de la jerga nacional Ahora apareció en la pantalla chica Para contar su singular historia Y mostrar que, extrañamente, nos adora Quiero pedir un fuerte aplauso para los chicos de redes sociales de nuestro canal Y para el invitado que trajeron hoy Que es Dustin Luke, señor Un gusto, bienvenido ¿Qué haces, vieja? ¿Dónde viviste en Argentina? Eh, por 4 años Desde el 2007 hasta el 2011 ¡Vamos, argentina! ¡Para todos ustedes! El yankee perdido en la Argentina Otra que me gustó es un argentino nacido en Nueva York Porque él nació en un pueblo, digo bien De cerca de Nueva York, en Atlanta Sí Estoy bien Está a punto de caramelo por lo que yo percibo Estas personas, youtubers, youtubers, youtubers Influyentes en la web Queremos que salgan de la web Y queremos mostrarlos en la pantalla Y por eso le trajimos a Dustin Luke Que es youtuber Es decir, sube videos a YouTube Y lo mira más de 2 millones de personas Impresionante ¡Qué cosa! ¡Ya, video! Hay que decir que Justin, 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 Justin hizo un video ¿Viste? ¡Justin, te doy el átivo! Justin hizo un video ¿Vos estás? Sos un grosso, boludo Escuchame 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 Tengo un hambre Quiero morfar ya, boludo Che, chabón Ay, no, no sabés Se pula chata en la loma de puto Y nos quedamos en pola, boludo No lo puedo creer Este... ¿Viste el video del yankee en YouTube hablando en castellano? Es un crack, boludo No, 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 es increíble Lo tenés que ver ya ¡Dale! ¡Decá de poner publicidad! Para mí, parece muy copado el chabón ¡Dale, puto! ¿Qué vas a hacer? Vos sos un f***ro, hijo de p***ta ¡Uh! Me tengo que ir ¿Y? ¿El 29 le pasa por acá? ¡La p***a que te parió! Y ahora vamos a ver qué tan argentino es da ¿Vos es el tan p***tudo, viejo? ¿Qué le gusta más, no? ¿Qué tal si me vas poniendo un dedo en el traste? ¿El café o el mate? ¿Qué te gusta más? El mate El mate Si vos le tirás onda, te vas a tener que tomar el mate ¿Mata amargo o amargo? ¡Pero qué amargo! ¡Pero qué amargo! ¿Un asado o pisao? Asado ¡Exacto! Vamos, todo ahí, y eso quedó como un asado Un poquito de saladita, agua mineral, ¿no? Sanito, sanito Shhh Hay moros en la costa Shhh Hay moros a la costa Hay moros en la costa Shhh Hay moros a la costa Shhh Hay moros a la costa Lloramos con las mujeres Miki Cipolli Taki o Zaymanara Rubio o morocha Rubio o morocha Zaira Me carcome la cabeza de la chota ¿Quién es esta persona para vos? Maradona ¿Eh? Vamos a que esto quede bien claro Vámonos, pibe Vámonos, mene Vámonos, mene Vámonos No No Pibe Pibe Vámonos, pibe Vámonos, pibe Con sus videos, Dustin parece pretender, entre otras cosas, hacer escuela para que otros gringos se interesen por el idioma y las expresiones made in Argentina Y acá le fueron tirando preguntas para ver qué tanto sabe sobre nosotros ¿Quién es él? En qué lugar se enamoró de ti Karim ¡Muy bien! Me parece muy bien ¿Quién es ella? Lulo Pilato Me car... ¡Basta! ¿Casada con? Con Bublé ¡Muy bien! La noche Se perdió en tu pelo A ver si conoce a esta persona Uh, me mataste Hay una marcha, él La mujer Evita Evita, pero... Pero... ¡Bien! ¿Qué haces, vieja? ¡Qué bárbaro! Che, ¿con quién hablás? No me estás dando bola Es una nena, boludo ¿Y qué pasó? ¿La pusiste? Decíle que me agreguen el face ¡La p*** que te parió! Obvio No, no creo, eh Esta noche quiero hacer algo más tranqui ¿Quién, Mario? Es un changero, pelotudo ¿Y qué querés que te diga yo? ¿Viste lo que pasó ayer? Se fueron todos, me quedé pagando Es un canchero Estás hablando de mi hermana, eh ¿Viste? Te mato ¡Qué quilombo! ¡Dale! ¿Quién es él? Riquelme Son unos fenómenos ¿Quiénes son ellos? Los guachiturros ¡Muy bien! ¡Grande! Un tango ¿Cuál es la música que más se conoce en Argentina O vos o en el mundo? Eh, para mí es la cumbia ¿La cumbia? Sí ¿Sí? ¿El tango no? Muchas veces me dijeron del rock argentino Pero es un payaso gratis ¿Y el tango? El tango, ah, obviamente ¿El tango? Sí, sí, sí ¿Listo? Listo ¿Listo? Listo 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 Bueno, chao, un beso Dustin le pone onda a su pasión por la Argentina Y sus videos tienen cada vez más seguidores en las redes sociales Bueno, nito Esperemos que en su afán de explorar esta parte del mundo No llegue el día en que se tome un bondi equivocado Que lo deje en alguna zona pintoresca pero complicada Porque si no lo llegan a reconocer y lo ven así de tiernito Capaz que se lo comen crudo y se le termine el idilio Me encanta Y aparte está fuerte Es lindo, es lindo Está fuerte, es argentino Este nos cargó a todos No puede ser que no lo crean nada Yo lo creo Para mí es argentino, ahí nació Hay que preguntarle por Estados Unidos Este pibe, te pibe, nació acá Sí, es lindo Me encanta La facilidad con la que pronuncia la R Pegado a una, a otra consonante O la R como hacemos nosotros Gastón, lo que no tiene es ningún acento americano este pibe Nada ¿A dónde están los americanos este pibe? Bueno, por ahí lo que aprendió bien fue la fonética de nuestros padres No, para mí nació acá en San Telmo Este nos está cargando a todos Vos lo decís porque nunca se te ocurre una idea tan graciosa Olvidá Ni cerca Yo por esa idea soy millonario ¿Cuánto lo cansa de Alessandro? Epa, sí voy a cantar ¿Quiere la gente que gana de Alessandro? Sí Ok, pero hoy va a ser un cierre muy pero muy especial Háganme caso Quédense Hacemos una pequeña pausa Nos vamos con la discoteca de Bendita Háganme caso y quédense Hasta el piñal de Bendita hoy especial Sí, sí, sí Sí, sí ¿Quién es el frío? ¿Quién es el frío? ¿Quién es el frío? ¿Quién es el frío? Quédense ¿Quién es el frío? A ver si reconocen quién detrás, el hombre que está detrás de esta páscara. Y el musical de Bendita Poshu, ustedes lo pidieron. Ahora se lo bajan, el musical de Batman. ¡No, no, no, no! Estos son muy fuertes. Espalda de broma. Espalda de broma. Espalda de broma. Pero está bien, está bien. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, 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 escándalo. Acá por Guita se fue tu voz. Cuando vos digas. Diga, nos vemos el que dirá. Mi cuerpo no se acostumbra a querer más fuerte. Perdo, 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 perdo. ¡Es un escándalo! Escándalo, escándalo, escándalo. Escándalo, escándalo... Escándalo, escándalo. Escándalo, escándalo. ¡Policia! ¡Quiero rodar! Si la canción es borrado, nadie se puede conpebrar. Se quedan medias. Si me caen y me caen, me caen. ¡Falá! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡A la orden! ¡Es un escándalo, escándalo! ¡Es un escándalo! Hay que deportarlo. ¡Es un escándalo! Es un escándalo, escándalo... ¡Es un escándalo! ¡Te viene el avio! ¡Es un escándalo! ¡E cantando o3! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Ya! ¡Te viene la viuda! ¡Un escándalo! ¡Perdón! ¿Alguien está manejando algo para el orto?